Te felicito, que linda canción, vete, 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 vete. Ok, cuéntanos un poquito sobre esa canción, mientras alistamos esa energía de nuevo para el siguiente tema. Pues con este nuevo material que estamos creando, que estamos por lanzarlo ya los primeros meses del próximo año, estamos trabajando con Guayo Sedeño y su banda. Ok. La verdad que estamos bien ilusionados, tenemos la oportunidad de llegar este material para afuera, esa es una de las cosas que más nos está motivando ahorita. Y, pues nada, el material es escrito por mil personas con el apodo de mi esposa, es que sigo, gada, es que... A la roma de la ciudad, es... No, no, es bien entendible. Bueno, bueno, bien felices, tengo la oportunidad ya con estas letras de poder decir lo que siempre he querido decir. Ok. Verdad, primero los corro y después... Exactamente. Primero lo entiendo y luego caer. Este es el siguiente tema, ¿no? Es el mismo, porque este tema... Está bien pensado todo esto. Está bien pensado, así como que... ¿No? Te vas y luego no, quédate, quédate, quédate. Ok, bueno, pues entonces yo creo que hay que definitivamente contarles ahora por qué quieres que regresen y se queden. Ah, porque ya está este tema que viene a continuación, que es quédate, aparte que es mi consentida. Sí. Es una canción que le dedico yo a mi gordo precioso, que siempre se le conmigo. Es una canción muy linda, muy linda, que tuvimos la oportunidad de componer, de trabajar siempre con Guayo Cedeño, trabajando mucho lo que son las guitarras, que yo vivo enamorada de las guitarras acústicas. Y pues ahí lo van a escuchar. Perfecto, entonces nada más, lo dejamos de nuevo con Jiri Wilson, con otro tema fabuloso, quédate. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!